Perfecto ¿Pero no quedan colgados? Estrellamos la policía Eso policía Bueno señor, perfecto Estoy pendiente de tu razón Que estén muy bien Saludos a los muchachos Los más toposos del mundo ¿Es YouTube? Ah, ya es Instagram Los más toposos del mundo ¿Cuál es la ruta? Paso ancho y ruta ¿Novena? Creo que novena Ahí va la pasión de un pueblo muchachos Nos enfrentamos al subcampeón de Colombia Juega el campeón, bicampeón Otro de los eternos campeones de Colombia ¿No? Santa Fe es un recontra hijo de América Papi, te lo digo Recontra hijo Hemos ganado títulos Hemos ganado tres títulos Dos locales y un internacional Hemos ganado cuantos partidos Nos ha dado la puta gana El único valor ahí con eso Es que ya tienen Nissan Sí, claro Pues sí Y Nissan es una chingita Sí La Nissan es una chingita Claro Espere, espere, espere Cualquier título Está bien Está bien, transmitir en vivo Ah, ya, listo Perdón Venga, venga, yo lo transmito No, no, no Vení, vení Vení, vení Vení, vení Vení, vení Vení, vení No, no, no No está transmitiendo Espérate 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 No, pero no está transmitiendo Transmitir en vivo Y nada Andrés, ponelo Andrés, haceme el favor Te necesito ahí Te necesito ahí Te necesito ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí La TMP 207 Para que le paguen, por favor Las multas Y usted, ¿qué? Yo yoök del bus de América, parce Yoök, del bus de América Y nosotros acá, acá, adelante Se me quedan muy chistos Eh, muchachos, ¿ientonces qué? ¿Cómo les cayó la La llegada de Lucummi? ¿Lucumi es un refuerzo? Eh, a mí me parece que sí Sí, Lucummi es un refuerzo Dijo pródigo pero refuerzo Dijo pródigo pero refuerzo, claro Lleguémosle, lleguémosle al bus viejo. Métale, 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 métale. Lleguémosle al bus, lleguémosle al bus. Además porque de todas maneras mal queden bien en Europa, ¿no? Sí, claro. En la liga española, ese equipo donde él viene estaba en primero o en segundo. Jugó con el PAN, jugó en México, después en el Leche, en España. Y ahora vuelve otra vez. Bien. Viene por un año, ¿no? Ah, sí? Ah, pero ya por un año. Viene por un año, pero tiene lo mismo que tenía... ¿Cómo se llama? El Rangel, en Santa Fe. Si le sale una oferta... ¿Verdad? Adiós. O sea que no ríamos mucho. No, porque trae esa cláusula de ideas de... O sea, si le suena la flauta en América, empieza a jugar bien y lo compran, chao. Sí. Ah, carajo. Por ahí había una negociación con un equipo mexicano. ¿Y no es de América? No es de América. Mire como agente libre que es que se llama. Ok, mire como agente libre. Bueno, pero ni te digo una cosa. En ese aspecto, Lucumí se lo merece llegar como agente libre de América porque es pelado. Uno de los pelados que estuvo en el ascenso y además no le fue muy bien en cuanto a las contrataciones y eso. Correcto. Sí, ¿me entiendes? Hace mal ser de los que peinó a Leo, de los que sí luchó y tales y beneficiaba económico, no como otros, ¿no? Entonces por lo general en el aspecto es bien. Bueno, Lucumí de todas formas es un jugador que vivimos desde peladito y que hoy es una realidad. Sí, claro, lógico. Que tiene su billetico y que ya vive el fútbol. ¿A Andrés le gusta la llegada de Lucumí? Sí, pero necesitábamos alguien en defensa también. Bueno, ¿a Juan le gusta la llegada de Lucumí? A mí me gusta la llegada de Lucumí porque hace que se vuelva más competitiva la vuelta. Perfecto. Entonces coincidimos... Ahora la banda hay. Banda hay. Con Lucumí se refuerza la banda. Sí, claro. Tenemos buen equipo. Ahí también es esto una realidad, ¿no? También de que ahí se le complica el caminado a Juan Cruz en cuanto a que, uy, marica, pues ya tengo de dónde más, de dónde más coger. Y si entra Lucumí, ¿a quién va a sentar? ¿Cuál sería la posición natural? ¿Dubán? Él se empieza a rotar con Dubán. Yo creo que eso empieza a rotar, ¿oís? Pero... ¿Con Dubán y Sánchez? Pues... Sí. Ahora, a mí lo único que me preocupa es Juan Cruz. Que teniendo... Exacto. Es que no lo voy a sentar porque no sé cómo ponerlo. Exacto. No sé cómo ponerlo, entonces los pongo de centrales. Sí, exacto. ¿Cuánta gente? Hay 300 en Instagram y 3 en YouTube. Vamos, YouTube. Muchachos. Porfa, ya saben, para que nos sigan en YouTube, estamos migrando a YouTube porque esta cuenta está que decae. Instagram se nos ha vuelto un problema, que todas las cuentas las tumban, las amenazan, nos están quitando 60 seguidores diarios. Entonces vamos a empezar a migrar un poquito de plataforma. ¿Cómo se ven los comentarios acá, Andrés? Como en general y como para arriba. Ah, ok. Pero mis 5 socios no han comentado. Grande, muchachos. Los 5... Los 6 youtuberscos grandes. Es que cuando la gente sabe que estamos transmitiendo acá, se va. Claro. Pero en el YouTube queda colgado. Ah, bueno. Aquí vamos, muchachos. 18 de febrero, previo al partido a América de Cali, campeón de Colombia versus Independiente de Santa Fe, subcampeón de Colombia. Pero Alucumino está hoy, ¿no? Obviamente no. No, no, no. Alucumino empieza en la 9-10. Ok, ok. Fecha 9-10. Hoy estuvo en Cascajá y firmando contrato. Le dieron la camiseta número 21. ¿Qué camiseta tiene? 21. La número 21. Y no de pronto uno jugará contra el pan. Y sería bonito. No creemos que alcance, que para la otra semana. Ya. ¿Esta fecha de número es? 7. Eh... ¿Qué fecha es esta, muchachos? Por aquí dicen que Alucumino es suplente de Santi Moreno. Pues papi, Santi Moreno en estos momentos es incentable. No, Santi Moreno... Ah, Santi. Es que ahí es donde entra una cosa que es bien chistosa, ¿no? Y es que Alucumino reviven por el ascenso, tal. Pero entonces este man llega también a pelear con los bicampeones, ¿no? Correcto. ¿Fecha 7? Fecha 7. La 8 es contra el pal. Él estaría debutando en la 9 y 10. Ok, listo. Ya no alcanza contra el pal. Pero pues de todas formas es completamente aceptable eso. No, además debe llegar pues como siempre temporada. Pues sí. José Ospina dice que pasó de Insta a Youtube. Bien, válido, válido. Bien, parce, gracias. Igual aquí estamos en nuestras dos redes. Aquí estamos en nuestras dos redes. Los que van a Youtube, muchachos, es la requete buena porque aquí el Instagram se va a caer en algún momento. Kevin Andrés Restrepo dice que él cree que Alucumino va a sentar a Jesus. Yo lo veo difícil. Yo, a mí me parece que es distinto el juego. Lo que pasa es que yo no creo que se trate de sentar. Yo creo que van a... A potencializar. Potencializar y van a jugar intercalados. Sí, sí, sí. Me parece que el juego es distinto. A mí me parece que, supongamos, con respecto a cómo juega América, los cambios lógicos serían por Dubán Vergara o por Sánchez. Ok. Pero entonces coincidimos que es un refuerzo lo de Alucumino. Sí, claro, un refuerzo. Pero ahí se vuelve más competitiva la vuelta, creo yo. Lindo, lindo, lindo. Bueno. La gente le pita el rojo, Dios mío, grande América. Que juegue el que quiera. El hecho es que le ponga huevos en la cancha. Sí, de acuerdo. De acuerdo, bien, 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 bien. Eso, ya 41 youtubersos, la buena muchacha. Alucumino va a sentar a nadie. Va a potencializar la nómina. Bueno, perfecto. Lindo, lindo, lindo. Así sea que juegue Copa Colombia re bien. Aquí Dilan Rodríguez dice lo que dice Andrés Rodríguez. Que muy bien lo de Alucumino, pero que falta ese en defensa. Sí. Mauricio Oje Campana. Ya le escribí el aguante para la ficha. Hágale papi, todo bien. Se fue el YouTube. Se fue el YouTube. Usted va a que vuelva. Se fue el YouTube. De Insta a YouTube, dice Sebastián. Volvió YouTube. Volvió YouTube. América campeón. Bueno, como es que es para los que se han ido al exterior. Vamos por donde? Vamos por la Paso Ancho, la Paso Ancho. Vamos por toda la Paso Ancho. Llegando a la 44. A las 66. A las 76. 72, 72. A las 70. 70. Vamos la gente, vamos a América. ¿Por qué se cae la YouTube? La señal, la señal. ¿Sí? ¿Pero no que el avanter no se cae? Pero por ciertos lugares... Se nos metieron dos carros, que es lo que somos. Que es lo que somos respetuosos. Mira, la gente aquí tomándole fotos al bus. Los niños. Ah, no, pero esto hizo un calenito, ¿no? Qué rilita, qué rilita. Ahora te apañan ahí. Lo van atacando por izquierda y Luku por derecha. No nos agarra nadie. Uff, maricas. Es que eso, maricas, unos... Campana, ¿sabes quién va a ser el árbitro? No, no tengo claro quiénes son los árbitros, muchachos. Parce, en YouTube aparecemos como el aguante rojo, muchachos. Aquí Andrés Mauricio dice lo que usted dice, Juan. ¿Qué, parce? Que hay que probar todas las opciones que se pueda, pero Luku tiene que llegar a ganarse en su lugar. ¡Eh, háblame, parcero! ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Desde Londres, Inglaterra, Juan López, que tiene que llegar a ganarse el puesto y a respetar a los bicampeones. Un aguantero, vean, el carro enseguida. Ah, no, buenísimo. Es que aguantará ahí en todo lado. Aguante, vale mías, este coteño. Pero no coma burra, viejito. Juan Cruz es de malo que saca Glaterol y mete a Lukumi. Por ahí anda la bomba que cierra, no tiene equipo, ¿no? Que lo del Tolima de frenó. Que de frenó. Que no se sabe si... Lo más seguro es que le tocan quedarse en América. Uy, maricas, si cierra hasta ahí. También habían hablado que tenía posibilidad para Argentina. Pero que lo de Tolima había caído. Yo lo que escuché era que... Lo que me dijeron es que... Por meterle la ficha a lo de San Lorenzo, descolaron lo de Tolima y se les cayó lo de San Lorenzo. Se les cayó en Tolima. Correcto. Se les cayó en las dos. Yo te digo una cosa. ¿Y el viejo Perú? Cuando llegué a Leona con Cambindo. No, pero es que Perú, qué papi. Eso fue muy viejo. Fue un negocio... ¡Ay! Háblame Tiffany. ¿Cómo vamos Tiffany? Contame. Bueno, se nos metió la mecha por la autopista. Vamos. De Instagram para YouTube. Micro Milton también. Bueno, aquí vamos subiendo por la... ¿Hasta cuál es? ¡Vamos! ¡Vamos, América! Ahí está. ¿Está la 70? Vamos por la 70. Vamos a correr la autopista suroriental. Para los que están fuera del país. Y para los que vienen por la autopista, para que vayan a salir a verlos pasar. Nada, bueno. A eso muchachos. Ahí los que puedan se le asoman a la autopista allá. En las 70 salen a la autopista. Se va derecho por todas las autopistas a las 39. Carolina... Se mete por las 8 lados. Y ahí ha llegado el estadio. Ok. Carolina, nos saludas de Popayán. Por aquí una guantero dicen que cierra para los Estados Unidos. Ah, sería bueno para no, pero... Para ganar buen billetito. ¡Vamos!